a la destitución de la alcaldesa. Sí, buenas tardes. Sí, Edith, fíjate que hoy nos encontramos con que se manifestaron un grupo de 25 a 30 agentes aquí en las instalaciones de presidencia municipal. Tenemos ubicados que son personas a fines de acción nacional, otras que están en la escena política, otras más como el que va a hacer una comisión creo mañana, que es el papá de la excandidata del PAN aquí en Pueblo Nuevo, Adriana Jaramillo. ¿Quién es el papá? Creo que se llama Rubén, creo que se llama porque esta persona no es del municipio, por supuesto, ellos creo que viven en otro municipio aledaño a Pueblo Nuevo. Ellos tienen derecho a manifestarse como todo ciudadano. Sin embargo, es muy lamentable el hecho de que ofendan, de que injurien, de que tengan esa... estén impregnados de odio, de resentimiento. Incluso ellos hablan de unos intentos de homicidio, de asesinato. Fíjate nada más, ¿hasta dónde llegan? ¿Qué tonterías y qué reutilizas? ¿Hasta dónde llega ese resentimiento? ¿Y hasta dónde llega ese odio? El único delito que yo he cometido, si se le puede llamar así, es haber ganado las elecciones. Y la gané con la solidaridad y con el refreno de la confianza de la gente. Entonces, que dieron en mí el trabajo y los resultados, la cercanía que siempre he tenido con la ciudadanía, las ganas de trabajar con mucho esmero, con mucha dedicación, con mucha atención. ¿Y a qué le atribuyen entonces que se hayan juntado? Porque ellos alegan que son varios partidos políticos, PAM, PRI, PRD, PT, algunos otros. 25 personas, 20 personas, Edith. Bueno, está para pensarse lo que ellos digan, ¿no? Pero han dicho tantas cosas que no es nuevo. En cada esquina que se paran siempre me están ofendiendo, siempre me están injuriando. Pero sin embargo, yo acatando a la prudencia, Edith, de sentirlos a ellos con ese odio y con ese resentimiento, nunca he hecho caso. Ahora que me estás diciendo de esta situación, pues por supuesto que yo acudiré a las instancias correspondientes, ¿no? Porque me están difamando de esa manera. Y qué malo, ¿no? Que por ser presidenta municipal, por ser mujer, por ser un ser humano que trabaja, que se esfuerza, me agredan de esa manera y me difamen de esa manera. Qué lamentables. Porque también en sus casas hay mujeres, también ellos tienen familia, también ellos no se dan cuenta del daño que hacen. Pero pues ellos que le sigan, Edith, yo seguiré, como lo he dicho, trabajando como lo he hecho hoy. ¿Pero usted responderá entonces con denuncias penales? Yo iré, por supuesto, a las instancias pertinentes para este tipo de situaciones. Porque son dos cosas. Esta es una situación política, una política electoral que hablan de fraude. Ya fueron a todas las instancias, han ido al IEF, han ido al tribunal, les han dicho que están los resultados, que es la voluntad popular, que la gente votó, ¿no? Que el primero de julio fue a su casilla, a las urnas, le dieron sus boletas, que el voto es libre, que el voto es secreto. Entonces, las mayorías de los neopoblanos somos gente de bien y somos gente que repudia este tipo de hechos. Ellos hablan que son 15 denuncias penales, las que tienen por los diversos hechos que se dieron el día de las elecciones. ¿Hasta ahorita les han informado a ustedes de alguna de ellas? Pues mira, Edith, ellos pueden decir muchas cosas. Dicen que ni siquiera tengo la constancia de mayoría. Imagínate, Edith, ¿qué otras cosas no pueden hablar? No los asiste el argumento, no los asiste la razón. Yo creo y estoy convencida que les mueve ese resentimiento, les mueve ese odio, pero por lo nuevo es más que eso. Sin embargo, pues ya afectaron el día de hoy la administración, el trabajo, el quehacer de la administración. Claro. Cierran por completo la presidencia, no dejan pasar y denuncian que no van a dejar pasar hasta que gobiernos del estado, el congreso del estado, alguna autoridad les dé la razón. Fíjate, Edith, eso sí es lamentable y eso sí es desafortunado. Que tenga la presidencia cerrada, porque hay gente que es una opción prioritaria ir a la presidencia, algún servicio, algún trámite, incluso algún fallecimiento, ahí se saca todo el trámite. Eso sí es verdaderamente importante, que estén obstruyendo las funciones normales, las actividades públicas de la administración municipal. Y me estaban hablando de una comisión, Edith, y fíjate también lo raro, ¿no? En esa comisión está, como te digo, el papá de la candidata, de la excandidata de Acción Nacional. O sea, lamentablemente, así se las gastan los panistas aquí en Pueblo Nuevo. ¿Es la comisión que va a ir el día de mañana con los asesores del gobierno del estado? Yo no tengo entendido que ellos van a ir. ¿Y por qué va el papá de la excandidata, saben? ¿Les informaron? ¿Ustedes van a mandar a alguien? Como, por supuesto, yo siempre he estado en toda la apertura, en todo el diálogo. Yo soy una mujer y me conocen bien de mucha apertura, de puertas abiertas, ¿no? De solucionar con tranquilidad, con armonía las cosas, ¿no? Y esos valores tengo, ¿no? De escuchar a la gente, de atenderla, de solucionar, de estar, de estar, de estar. ¿Pero va a ir usted o va a mandar a alguien, algún representante? Creo que va a ir un representante, por supuesto, de presidencia municipal, para verificar esta situación. Pero lo más increíble es, dime tú, ¿dónde llega que el papá de una candidata tenga que ir a dar la cara porque está dolido, porque su hija perdió? Yo los culmino, yo los culmino al trabajo, al trabajo serio, al trabajo responsable, a que trabajen por y para la gente. No 35 personas, 35 personas, Edir, no pueden parar el desarrollo de un pueblo. 35 personas, Edir, no pueden estar con esa situación manifestándose cuando las mayorías repudian esa situación. Sin embargo, ya lo hicieron, detuvieron el día de hoy la administración. ¿Qué va a hacer ahora la administración? ¿No va a despachar? ¿Van a estar, este, no van a trabajar? ¿O de dónde van a trabajar? Siempre vamos a trabajar, están las demás dependencias abiertas, ¿no? Pero todos los trámites, ¿qué tiene que hacer la presidencia y qué se hace en la presidencia? Pues por supuesto que esa comisión será para eso, Edir, ¿no? Esto no, nada es para siempre. Tenemos que buscar alternativas donde se pueda atender a los ciudadanos. Eso es lo verdaderamente importante, la atención de cada una de las familias de Pueblo Nuevo. Gracias.